La crisis que hemos vivido a raíz de la pandemia nos ha obligado a todos a interrogarnos acerca del sentido de la vida, para qué nos despertamos cada día, para qué realizamos nuestros múltiples proyectos y actividades. Y es posible entonces que en este contexto ustedes jóvenes se hagan más sensibles a la llamada de Dios. Es posible que Él quiera llamar hoy de entre ustedes apóstoles del sentido de la vida, de ese sentido que solamente Jesucristo nos puede descubrir y que le da razón de ser no sólo a nuestra actividad, sino también, como lo hemos vivido durante estos días, a nuestro sufrimiento y a nuestro dolor. Apóstoles del sentido como el Papa Francisco. Si Cristo te llama a ser apóstol de aquello que le da razón de ser a nuestra vida, no lo dudes un instante. Hay muchas actividades, muchas profesiones, pero es necesario alguien que nos recuerde en Cristo cuál es el sentido de nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.